Allá, debajo de las nubes, está Maripí, Boyacá, mi pueblo, y más allá, el corregimiento de Zulia, donde yo vivo. Sí, ella nos había dicho que también necesitaba hacer una cesta para la ropa. Eso sí, tan chévere que mejor ahora. La idea surgió de una tarea de biología, en hacer un proyecto de aula con algún material reciclado. Pudimos descubrir el buen uso que se le pueden dar a los desechos para así tener un planeta limpio. Nosotros buscábamos construir con el medio ambiente, ayudando a Zulia, que es nuestra casa, viéndola cada vez mejor. Nos fue muy bien porque obtuvimos una muy buena calificación y gracias a ese proyecto, todos los del pueblo empezaron a recoger botellas. Gracias a la tecnología que ha llegado en estos momentos a Zulia, municipio de Maripí, los niños tienen esa posibilidad de consultar el internet. Las comunidades se han interesado mucho en venir también a investigar, porque anteriormente no se tenía nada. Gente de Zulia, vengan al kiosco digital, que esto realmente es una innovación, que gracias al gobierno, hoy en día lo tenemos acá en Zulia.